Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas. A este N Meridiano de los Viernes, hoy de manera especial les prometo que tenemos una invitada de mucha calidad y con mucha capacidad y competencia para informarles la opinión. Pero como siempre agradecemos que ustedes nos esperen esta hora del día, felicitarle a la gente que ya está en su proceso de almuerzo. Y para la gente que lo va a hacer un poquito después, aquí estamos para acompañarles con esta misión del servicio, de la opinión a propósito de los temas fundamentales de la nación, tanto los locales como los internacionales. Yo quiero, por lo menos brevemente, hacer un comentario inicial antes de la conversación que ya le dije que tenemos pautada de inicio. Y le hago saber que el mundo está aquí en el estudio y se incorporará en unos instantes para el programa. Quiero hacer la observación y no me gusta repetir tanto que esto lo habíamos dicho. Recientemente, en esta semana, varias organizaciones de tipo social, clubes, representantes, padres y madres, vecinos, ahí en Capotillo han hecho un reclamo al gobierno como para que presten atención sobre lo que significa para ellos la crisis de cotidianidad y de poder hacer sus actividades regulares en el sector Capotillo y todo por el desenfreno permitido y tolerado pudiera ser prácticamente agupado porque todo lo que ha estado aconteciendo allá ha sido público y masivo en la famosa calle 42, con tanto que las expresiones que se han producido a través de la música urbana y hasta la modificación de ese mundo ha trascendido a nivel internacional hasta el punto de que artistas del mundo urbano, del mundo moderno, han venido y se han presentado ahí. Ahí estuvo Osuna y han estado otros. Osuna, en un momento dado, hubo que sacarlo porque en un momento hubo un ruido, se creía que eran disparos y fue una bomba que se había lanzado. Y en definitiva, ahí están conocidos incluso de los urbanos nuevos, el famoso Ángel Dior, el mismo Unguito que ahora está detenido. Y el capital del mundo urbano ha hecho presencia ahí, y entonces hay cosas que todavía ni la gente conoce, del ritmo, del rostro, del comportamiento de la juventud y de señoras, e incluso un mundo extrañísimo. Pero que como acontece en la barriada y los gobiernos centrales se han desvinculado de lo que es la vida diaria, y la cotidianidad, no le han dado importancia. Recientemente se presentó algún interés cuando un taxista fue agredido por dos jóvenes que venían de ahí. Pero evidentemente lo que es el mundo social de fiesta todos los días, todas las noches, con calendarios especiales, entonces lo que viene es delincuencia, tráfico, el consumo de la droga. No interesa a los grandes medios, ni le interesa a las autoridades, hasta que no se produce un choque, una crisis, o una decompostura. Y a mí me extraña que la propia población haya reaccionado tan tardío, los vecinos de ahí, pero evidentemente que ellos son amenazados, porque cualquiera que presente su imagen, algún rostro en la televisión, olvídese que se será amedrentado, porque ahí el bajo mundo, el mundo del microtráfico, ha hecho su imperio, que siempre tiene una conexión con este mundo de la música. Y es verdad que ganan mucho dinero los intérpretes del mundo urbano, pero que en dos o tres días tener el vehículo más caro de la república, compitiendo con las primeras familias del país, uno tiene como para preguntarse si ese dinero es tan lícito, más las experiencias que se tienen con líderes de ese movimiento. En definitiva, nuestra queja frente a las autoridades gubernamentales es de ese despropósito, de esa forma de ignorar lo que vive el barrio, entonces luego venimos con los operativos, y estos operativos que está descenificando la policía a nivel nacional, que donde quiera que ahora descubrimos que hay delincuentes, tienen intercambio de disparos y tienen la sentencia final, que es la muerte para muchos de esos jóvenes. Hay otros temas tan interesantes, pero ya lo abordaremos en otro momento. Nosotros queremos ahora, a propósito de la lucha de la mujer y la necesidad que tenemos de proyectar en este programa lo bueno del talento y la competencia, dar la bienvenida a Tania Váez, quien es la delegada política del partido, que es que ya no demócrata, cristiano, frente al país, y queremos darle la bienvenida para que hablemos de temas políticos y sociales. Muy buenas tardes ya, ¿verdad, don Ledo? Sí, buenas tardes. Para mí es un alto honor estar aquí, me aprecio para usted y Edmundo Ledesma, de tantos años que nos conocemos. Ah, qué bueno. Entonces yo quiero transmitirle, aunque no esté aquí ni hayamos hablado, el saludo de Marinos Ramírez. Así es, y a don Marinos Ramírez. Sí, que en el programa El Poder de la Gente participamos de entrevistas para usted, que a mí me agradó mucho. Así es. Bueno, a propósito, estamos en el orden político, pero me gustaría saber cómo usted siente, cómo despidió el año 22 a la sociedad dominicana y cómo se abre este año, el 2023. Bueno. Y sobre todo la mujer que está en la vida política. Don Ledo, la situación del país está completamente embestido. La sociedad, en un año ya preelectoral, embestida por una serie de flagelos que están atacando a la sociedad. Creo que el gobierno central ha descuidado lo que tiene que ver con el alto costo de la vida. La inseguridad ciudadana se ha comido a este gobierno. Este gobierno está gobernando a espalda de los sectores más desposeídos de la sociedad dominicana. Yo creo que no se ha jugado a la gobernabilidad. De hecho, los senadores, diputados y los diferentes niveles de elección que resultaron electos en el recién pasado torneo electoral fue producto de un concurso de partidos donde ahí estuvo la fuerza del pueblo y una serie de partidos políticos, más de 10 partidos políticos del sistema. No hacía el gobierno central. Yo entiendo que han debido haber mesas de diálogo, escuchar a los diferentes sectores de la sociedad, porque se siente, se olfatea, que se toman medidas mediáticas rápidas que no son producto del consenso de la clase política nacional, pero tampoco obedecen a políticas públicas que deben tener los ministerios como órgano superior de la administración pública. Es un tiempo delicado, es un tiempo de pre-campaña donde hay que someterse al imperio de la ley. De hecho, en estos momentos acaba el Congreso Nacional de abocarse al conocimiento, ¿verdad?, de las leyes. Sí, pero antes de que entremos en esa parte que es su especialidad, uno ve como dos países distintos y uno es el que presenta el gobierno y la movilidad del presidente se mueve a diferentes pueblos, aparentemente está tomando muchas decisiones, pero la realidad es que en la cotidianeidad y cómo se reflejan los hechos, entonces son distintos. ¿Cómo es posible que, si el gobierno dice que presta tanta atención con Supérate, con las visitas que hace a diferentes pueblos, porque pareciera como un cambio, entonces como que eso no se evidencia? ¿Cuál es la explicación anteciente de eso? De verdad que sí, que es un tema bastante engorroso de que los avances que se dicen que hay y que en términos económicos hemos superado y que tenemos una estabilidad macroeconómica, pero los sectores más desposeídos, la clase media está siendo muy atacada. El alto costo de la vida se refleja, no hay régimen de consumidor, porque el consumidor no tiene derecho aquí a reclamar. Usted va a un colmado a comprar hoy un producto y está en un precio en el colmado y otro precio en el supermercado. Usted no puede accesar a un medicamento, porque real efectivamente es imposible. O sea que la medida que está tomando el gobierno no están atacando las causas del alto costo de la vida y de la inseguridad ciudadana. El tema haitiano no lo podemos dejar de lado, que ha embestido donde los grandes presupuestos de la nación se están yendo para el pago en los hospitales para las parturientas y para solventar el problema también de la invasión pacífica de los haitianos en la República Dominicana. O sea que es una situación que realmente amerita acciones inmediatas del Ejecutivo de la Nación y escuchar sectores como los partidos políticos, Leónel Fernández, que es un hombre con una sapiencia de Estado, escuchar y darle participación también a figuras que conocen lo que es la idiosincrasia del pueblo dominicano, que pueden conyugar en lo que es un ejercicio del poder político, ya refiriéndole en este caso al poder ejecutivo de la nación, que pueda verdaderamente atacar las causas del alto costo de la vida y de la inseguridad ciudadana, que ya se ha hecho un tema que es cotidiano. Bueno, usted tiene temor, señor Don Leo, de salir de su casa. Un flagelo que se está dando, lo nunca ha visto en la sociedad dominicana, son los secuestros. Ahora hay un listado de secuestros que no hay ninguna respuesta a la sociedad. El tema del feminicidio. O sea que estamos en una situación en los actuales momentos muy delicada para el pueblo dominicano, donde este gobierno no le ha dado respuesta a los ofrecimientos que le hizo al pueblo dominicano en campaña. Los empréstitos en el Congreso, la soberanía está seriamente comprometida, porque los empréstitos son alegres. Entonces, eso es un tema que llama reflexión, es un tema que verdaderamente es preocupante, muy preocupante, y que le va a pasar el pueblo dominicano la factura a este gobierno en este proceso eleccionario que viene dentro de un año ya. A propósito de ese tema eleccionario, originalmente el gobierno había convocado a las organizaciones, al Comité Económico y Social para debatir varios temas, entre ellos hubo el tema de orden electoral. La oposición ha manifestado su disgusto a partir de la sorpresa de diciembre, y pienso que usted en sus condiciones de delegada política del PECUDE, además de que esa comisión la está dirigiendo el presidente de su partido, nos gustaría saber qué opinión tiene sobre la propuesta que terminó haciendo el Senado y que está al debate al día de hoy en la Cámara de Diputados. Mire, don Leo, nosotros participamos de las discusiones del Consejo Económico y Social. Realmente el interés del gobierno era una modificación constitucional, a todas luces, eso está claro. Evacuamos un documento donde se envió al Senado, el Senado hizo de ese documento lo que consideró, no tomó en cuenta las voces ni los consensos que habíamos hecho en el Consejo Económico y Social. El Senado se abocó al conocimiento de la ley 15-19, donde para nosotros fue una gran sorpresa algunos aspectos que pensábamos que esa iniciativa valiosa de la Junta Central Electoral que hay que reconocer que fue el que sometió a la iniciativa por su poder constitucional que tiene de iniciativa a proyectos de leyes, fue una iniciativa y un documento acabado. Pero lamentablemente el Senado de la República en la mayoría de los aspectos no conoció, no refrendó aspectos trascendentales para la democracia dominicana. Por ejemplo, tenemos el caso de que la Junta Central Electoral y los diferentes sectores de la nación hemos estado con testes en que el voto preferencial que inicialmente se pensaba que era un progreso para la nación que se ha convertido en un retroceso toda vez que los sectores que tienen que ver con el narcotráfico, el lavado de activos, el lavado de dinero y los sectores oscuros de la sociedad han permeado la candidatura en los partidos políticos. ¿Qué hace el Senado de la República? La Junta Central Electoral solicita que en el nivel de elección municipal se quede lo que otrora tenía la ley 275, guión 97 que eran electos por listas y el Senado de la República dejó en todos los niveles de elección el voto por el nivel preferencial. ¿Qué va a permitir eso? Que un regidor para accesar a esa posición por lo regular se permea o el hijo de un funcionario o la esposa o la amiga o los sectores oscuros. ¿Qué otros también podemos hablar de algunos casos? Es decir que los regidores estarían compitiendo entre ellos en el propio partido para terminar siéndose electos. O sea que internamente hay una disputa dentro de los partidos que es terrible, intrapartidaria, se devoran unos con otros y entonces también tienen que incurrir en gastos para la competencia interna para luego ir a una competencia nacional donde todos sabemos cómo se mueve el día a día con el nivel que hay de mercantilismo de la política vernácula en la República Dominicana. Pero hay algunos aspectos y que hay que reconocer que el Senado constituyen algunos avances. Por ejemplo en el Senado se aprobó la figura del observatorio un observador técnico. Esto es un paso de avance porque los partidos pequeños llamados pequeños que son los que han obtenido hasta el 1% de los votos válidos emitidos pueden tener un observador en el proceso eleccionario que como todos sabemos los votos se los roban a estos partidos en los mismos colegios electorales porque no disponemos los partidos del sistema de los partidos de la gran mayoría no disponemos de un delegado ni un suplente por lo que eso conlleva. Por lo menos ahí fue un paso de avance. Hay una parte en que el Senado de la República en el artículo 27 estableció algunos considerandos que dicho sea de paso esto ya está en la Cámara de Diputados y está en buenas manos porque el presidente de esa comisión que lo es Elías Huesin Chávez ya ha escuchado con la diligencia que amerita y la urgencia que amerita el conocimiento de estos casos de este proyecto de ley ya escuchó a todos los sectores de la sociedad escuchó a la Junta Central Electoral escuchó a los partidos políticos escuchó al Tribunal Superior Electoral o sea que ya esa comisión de régimen electoral se aboca en los próximos días a rendir un informe de la comisión al pleno de la Cámara de Diputados ha sido importante don Leo que el presidente de la República extendió lo que la legislatura se le iba a decir que ayer se decidió la extensión fue muy positivo por parte del presidente de la República toda vez de que en este proceso eleccionario se necesita de un instrumento menos desigual más equitativo que son estas leyes 15-19 y la 33-18 ¿qué va a permitir esto? que se pueda conocer esta ley para que pueda aprobarse si hay la voluntad se pueda aprobar para este proceso eleccionario donde hay muchos aspectos usted habló de tema igualitario el tema del 60-40 frente a la participación de la mujer como candidata eso lo había omitido el Senado ¿verdad? sí ha habido un avance en cuanto a la ley del 40-60 porque si bien es cierto que no es la paridad pero es la equidad y como la ley tiene en este caso régimen de consecuencias entonces sí se aplica claro el Senado dejó de lado lo que es la paridad es importante en cada enunciado de la ley don Leo que haya el régimen de consecuencias por ejemplo ahora mismo el Senado acaba de conocer sobre los topes de la pre-campaña y de la campaña el Senado lo dejó igual la sociedad política y la Junta Central Electoral había pedido en su iniciativa bajar los topes de gastos de la campaña el Senado lo dejó igual pero no obstante debemos reconocer al Senado que estableció un régimen de consecuencias en caso de que no se cumpla con el tope un régimen de consecuencias que también es mínimo 100 salarios mínimos o sea debió haber sido más contundente el Senado de la República en lo que respecta al régimen de consecuencias en caso de que no se aplique lo que es el tope de campaña que usted sabe muy bien don Leo y que todos sabemos que ahí entran los sectores oscuros entonces se está dando el caso de que están llegando al Senado a la Cámara de Diputados representantes no genuinos de las comunidades sino representantes de esos sectores del narcotráfico del lavado de activos son evidentes tenemos diputados en Estados Unidos que siguen cobrando y con todo lo vergonzoso que significa para la representación y otros involucrados que ha seguido el régimen igualito exactamente hay otro caso don Leo y es el diputado nacional por ejemplo el diputado nacional es una figura constitucional que es un avance de la constitución del 2010 que ha establecido que por acumulación de votos aquellos partidos minoritarios del sistema que es lo que hace un sistema democrático donde haya la participación de las minorías estos sectores que no accesan a un diputado puedan obtener un diputado por acumulación de votos pero se ha cercenado la esencia de la constitución en la ley los partidos mayoritarios se han quedado con eso también se hace un reparto de esos cinco diputados los mayoritarios se quedan con tres mire querida Tania todo apunta que usted tendrá que volver muchas veces este año evidentemente que sus explicaciones son contundentes aseguran además abordan los temas desde el mismo centro de la realidad queremos agradecerle su presencia hoy y la esperamos próximamente aquí en Ena Meridiano en nombre yo quiero decir en nombre del pueblo que sigue este programa le felicitamos por su competencia su atención es con nosotros muchas gracias nos vamos a una pausa y un momento volvemos con su programa en Ena Meridiano en Ena Meridiano en Ena Meridiano en Ena Meridiano en Ena Meridiano